Allá va cursando gente Tenemos gente ahí Culemoslo, 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 culemoslo Culemoslo, culemoslo Se jalaron, no digo puta Si, esos eran Vanos la turca Vos nunca llegaste antes Están comprando los bravos ahí enfrente, eh ¿Y ahí qué onda? ¿Qué estamos haciendo, pues? ¡Anda bien enfrente, mi tada! Allá va para allá uno... Allá está un team completo, mira Pidieron su lorado, pidieron su lorado esos mages, loco Entonces, jalémonos, jalémonos por la zona Tenemos carro atrás, tenemos carro atrás también Jalémonos para la zona, loco Si, jalémonos para la zona Jalémonos, jalémonos, jalémonos Jalémonos, jalémonos, jalémonos Oh, mierda ¿A dónde? ¿A dónde? Buena dictada Uy, tengo gente acá, tengo gente acá No jodas, loco Me cayó uno acá Mierda, hijo de puta Me culeo con la magia Y es bueno, Benox, porque tiene damasco El magia que me mata es bueno Te lo culeaste Tiene tres Tiene tres Yiiiii Estaba pegado en este espalo No me dejaba moverme, bol puta No. ¡Vamos dictador! ¡Vamos dictador! ¡Dicta matata! En el... en el techo donde estaba... No, 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 en el techo donde estaba... ¡Uuuuh! ¡Mierda, maje! ¡Ahhh! Aquí estoy, pero no lo miro... ¡Ah, no, no! Tengo gente aquí, loco. Voy a agarrar eso, y cuando salga Bob Benoni... ...lo va a ir a rescatar. En el techo ahí... Tengo gente, 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 perro... ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Oh! Está arriba, está arriba, está arriba ¿Cómo te mató antes? Esa bomba no estaba ni cerca de mí, esa bomba Hay una aquí Ah, son dos Bye, Benocht Bye, Benocht ¿Cómo no? Solo ese... Se dice que es el peco, está hablando por favor Lo mismo que todo ese tipo, me tenéis que estar haciendo por favor Bye Dante, bye Dante Bye Dante, bye Dante Bye Dante, bye Dante Yaaaaaa Este peco está Te pueden encontrar a pocas de tima No, tiene nada más con mate Grabado, grabado, grabado Grabado, grabado, grabado Subordinado, no, bueno, subordinado Rebeldía, rebelión